En primer lugar, la posibilidad de que desde Tigre podamos mostrar todo el potencial de la industria náutica. La mayoría de los astilleros que hoy exponen sus embarcaciones acá son de Tigre y eso marca la posibilidad de que podamos mostrar que sigue habiendo energía, de que a pesar del momento económico que está viviendo la Argentina, a pesar de la legislación que ha producido trabas en lo que son los bienes denominados de lujo, bienes mayores a cierto monto, la industria náutica sigue en pie, la industria náutica sigue produciendo y eso es un motivo que requiere el acompañamiento del municipio de Tigre.